Yo soy Fulitos y estoy aquí en otra partida del torneo Orizaba Córdoba Por ahora vamos a ver que tal les va a los chicos Como vemos el equipo rojo está intentando hacer un invite Pero no lo consiguieron por esa guarda del mono Ya no los quiero por manera de escarme Ese hermoso Tarek dice Ok, vamos a arreglar esto Ahora vamos a ver que tal les va Va, 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 tengo el tricho abierto Así que ese era un problema Vamos a empezar a arreglar la alineación Como vemos el Gukun El Gukun va de nuevo jungla contra el bicho este Los mid ahí están arreglados El ADC no, aquí va el ADC Los top laner ya están en posición Y los soportes de igual manera Ok, estamos esperando Aquesto de inicio Para ver que nos separa esta partida Venga todos en sus respectivas posiciones Ahí está el de los helados afuera Ok, esto ha empezado Vamos en la linea de mid Todo muy tranquilo Todos farmeando O empezando a farmear como se debe Sus respectivas lanes En la linea de top Tampoco hay inconvenientes Ni en la linea de bot En la linea de top Ah, casi lo agarra Sion al Echo Con un poderoso hachazo Pero no han pasado mayores Todo tranquilo Ah, en la linea de top Ya empiezan unos problemas Para el Echo Un hachazo directo De parte del Sion Vamos a dejarlo un rato en una linea Para ir viendo que está pasando Tienen un poco apoyado en la linea de bot En la linea de mid Igual está Algo apoyado El equipo nuevo está apoyando demasiado El equipo azul Y aquí empiezan los primeros enfrentamientos Entre la bot lane En la linea de top Como vemos al Echo Lo tienen demasiado arrinconado Lo van a hacer Lo van a hacer Recalear Y va a perder un poco de minion Si no usa el TP Pero si usa el TP Va a estar en desventaja Su equipo Al momento que lo requiera No va a poder tener el enfriamiento del TP Ok, podemos ver Que el Sion está farmeando mucho más Aún así que Está agritiendo Y pokeando al Echo El Echo no ha podido farmear Por el daño del Sion Vamos a ver En la linea de medio Mismo que es en la linea de medio Ni porque el Mild tiene Rangoon y la W para limpiar oleadas correctamente El puede contra el daño y el crítico del Yasuo Que está farmeando las oleadas más rápido que él En la botlane como vamos En la botlane Que dicen los ADC Y de igual manera el ADC rojo está farmeando más que el ADC azul Que es el Krebs contra la Miss Fortune Vamos a ver, parece que va a ser la primera sangre Pero no, no pasó mayor Es una gran barrera del Del Yasuo para neutralizar esa Q En la primera sangre lo logra el Kungle enemigos Y ahí en top igual se están dando Para sus Tunas El Echo ya está un poco dañado Yo recomendaría que mejor se fuera para su base Porque ya está muy dañado Y un empujón del Sion Y una Guleo va a entender en graves problemas La linea de mi también está Ya se está yendo muy feo el Yasuo Y está ganando ya por mucho el niño Y la linea de bot es prácticamente lo mismo La linea de fortuna está sola Y no puede farmear correctamente Son 14 minion que lleva de ventaja Ya es algo considerable Más una muerte que sacaron en botlane Vamos a ver el gang del alguien en el medio Y salta Kha'Zix Y le hace forzar Flash al Brand Igual el Brand si le hubiera aventado una Q Se lo llevaba Pero no tenía suficiente mana para hacerlo El taco de queso vemos que no ha hecho ningún gang Ni ha intentado por cankear alguna línea Va un poco lenta su jungla Y el eco no lo vemos en el juego ¿Qué ha pasado con eco? Ahí está eco ya apareciendo para la línea de top En la botlane la misfortune Por más que quiera aguantar la línea No ha pushado demasiado No ha, perdón, no ha farmedo bien Tiene 24 minion contra 41 Sigue teniendo la ventaja a Graves Y va creciendo cada vez más su ventaja Este equipo rojo si los está Los está arrasando En cuanto a farm Como pueden ver ya son 2k de diferencia Entre cada equipo Tan solo en el farm Y en la kill que se llevaron Que da 500 de oro Ahí va Kha'Zix a rankear a eco Eco no se ha dado cuenta Por más que tiene la guarda ahí No se dio cuenta Y ya llega Sion con ulti Por más que no se va a salvar Eco no se va a salvar Flash pero tiene brinco Se regresa Los intenta engañar Pero no, le van a cerrar el paso Con ese que ya gastó Flash Ya, no se salvó Y se le llevó Sion Sion en la partida pasada estaba arrasando Vuelven a darle kill Y vamos a ver como se pone En el juego medio Y en el juego tardío Van 2-0 chicos La diferencia de oro Se sigue incrementando Y en la línea de bot También hay otros Problemas para el Nautilus Vamos a ver En este intercambio de golpes Entra de Kha'Zix Agarran al Nautilus Lo estunean Y le dan en su madre Pero viene el mono bajando Viene el mono bajando Intercambio entre los avicare Y se ha vuelto el ulti Pero flashea a la Miss Fortune Se salva un tp Va en el otro tp Taco de queso se va a sobre games Parece que se va a salvar Parece que se va a salvar Flashea Flashea también el mono Está un golpe Y le suelta una Q Pero se ha quedado encerrado Mono voltea Por el cambio de nivel La actitud no hay que flashear Y se lo lleva el eco Con una Q también Se llevan el eco Y le dan otra muerte al Sion Ese fue un intercambio De 2x2 3x2 perdón Así que no fue tan conveniente Mientras que Dulce de leche El Kha'Zix de El equipo rojo No miren Aquí suelta el combo Suelta el Ignite No 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 suelta el Ignite Llega Kha'Zix a llevarse la kill De un brinco Y una Q Como les decía Kha'Zix está robando La jungla del mono Ya está controlando Tanto su jungla Como la jungla del equipo enemigo Lo que eso significa Menos oro Para el equipo azul Y empiezan a hacer El bono del dragón El primer dragón El dragón de fuego Creo que va a ser para el equipo rojo El jungla enemigo Está distraído en mi No está haciendo mucho La botlane no puede salir De su Torre Así que Fácilmente El equipo rojo Se lleva La bonificación Del dragón Primer dragón No está en base Vamos a ver Cómo va a atar Ahora el juego sale sin Ningún problema Ahí podemos Aprecer a mi fortuna Darme unos pequeños Golpes No estamos pidiendo Lo bueno No estamos pidiendo Lo bueno No pasó No mayores Pero aquí en la top lane Si Naptal lane Está corriendo No lo voltea Para salvarse De ese De esa poderosa Q de Sion Naptal lane Se queda sin mana Por lo tanto No puedo hacer Más Vamos a ver Si hay algo De emoción Aquí En esto Tarek Logra stunear A Nautilus Que Kripp Se va a llevar Otra muerte Con un ulti Así es Era de esperarse Un ulti Para Nautilus Y cuando ya esté Stuneado Una Q Y listo Vámonos Otra muerte Más No pasa mayores Pero tienen Kha'zix Tarek Y Grape Rodeando A la pobre De Miss Fortune Así que no Tiene mucho Que hacer Con el daño Explosivo De Kha'zix Se ha salvado De No No se ha salvado Perdón Lo han Destrojado Ahí viene el mono Taco de queso Vamos a ver Su gang Sobre el Shazuo Vamos a ver Que le resulta Pero se ha descubierto Un ulti Mal Mal jugado Vuelve a usar La barrera Para no Tresarle La Q Y no Que no pasó Mayores Ese gang Pero mira Va a hacer Un invade Un poderoso Invade Y suelta Su flash Para salvarse De todas Esas Maldiciones Del equipo Que le andan Soltando Nautilus Por el Nautilus Anda Fideando Horrible Vamos a ver Nautilus 0-3 Si anda Muriendo Demasiado La anda Agarrando El eco Igual Va 0-3 Kha'zix Lleva Tres Muertes El Simeon Lleva Tres Muertes Y Todos Los Demás Bueno Ya Soy El Mal Para Ellos Porque Cuando Se Junta El Simeon Con El Yasuo El Simeon Va a Estar En Combo Para Que El Yasuo Pueda Urtear Ahí Están Tratando De Agarrar Al Kha'zix Entre Tres Pero Ya Se Dio Cuenta Kha'zix Lo Que Pasa Ahí Está Un Bug Del Juego Aunque Estarán Llevándose El Insecto Para Tener Un Poco De Visión Por Ahí Mientras La Lleva Top Sion Sigue Arrasando Al Pobre De De Eco Vamos A Ver Cuantos Millions Le Lleva Sion Tien 69 Eco 30 49 Minions Le Lleva Pero Miren Aquí Está Dulce De Leche Dulce De Leche No Hay Nada Que Hacer No Hay Nada Que Hacer No Hay Nada Que Hacer Esperando Que Eco Sente Su Brinco Para Que No Tenga Posibilidad De Escapar Y Funciono Eco No Le De Tiempo De Ultear Fue Demasiado El Daño De Kha'zix Ya Que Tiene Llevando Todo El Daño A Su Esca Se Preparan La Top Lane Y La Kungla El Equipo Rojo Para Hacer El Heraldo Veamos Como No El Equipo Azul No Tiene Nada Que Hacer Ahí El Kungla El Equipo Azul Anda Como Un Poco Dormido Porque No Ha Guardado No Ha Dado Su Vuelta Y Porque Tiene Insecto Bien No Es Obvio Que Se Va Ir Por Alla Ya Creo Que Debo De La Primera Kill A Yasuo Y Se La Va Dar Si Se La Va Dar La Primera No 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 Se Le Escapo Se Le Pulo Khol Le Ha Salvado Con El Escudo Trasero A Ese Mono Cerca Estuvo De Se Van Sobre La Torre De Medio Todos Cuatro Del Equipo Rojo El Veluntis De Sayonid No Para Porque Se Le Veido Otro Del Mio Todavía Va Contar Otra Olía De Más Debido Que No Tenían Minions De El Equipo Rojo Ahí Va El Equipo Azul A Defenderse Vamos A Ver Que Pueden Hacer Agarra Grapes Grapes Suelta Para Salir Miss Ulti Miss Fortuna Y Se Me Fue El Armado Y Van A Matar Al Sion La Miss Fortuna Está Casi Muerta Levienta El Escudo Sion Asesinato Doble Mata El Arecarry Del Equipo Rojo Mientras Todos Ellos Andan Ahí Peleando El Menudo Que No Ha Entrado La Team Fight Ha Sido Echo Ha Regalado La Torre El Mil Y Parece Que La Segunda Torre Igual Va A Regalar Echo Us A Tepe En La Segunda Torre Y Le Da Mio Entrar No Paso Mayor Echo No No Quiso Entrar Y Arriesgarse Más Bueno Vamos A ver El Marcador Esto Va 4 A 12 La Mesfortunidad Agarró Su Primera Muerte El Nautilus Lleva Cero Asistencias Y Cero Quiles Lleva Solo 0 4 0 Va Muy Mal El Echo Igual Lleva Cuatro Muertes Pero Su Única Fienes Que Lleva Dos Muertes Su Farm No Se Compara Con Los 95 Minions De Sion También 40 Minions Le Lleva De Ventaja Entre ADC Rojo Y ADC Azul Vamos A Ver Que Ya El Dragón Salió Vamos A ver Que Tal Les Va Al Equipo Rojo Vamos A ver Si El Equipo Azul Puede Defender Alguien Abandonó Alguien Abandonó Vamos A ver Quien Abandonó Y Pausa Señores Pausa Porque el ADC del equipo Rojo Se ha abandonado La partida Recuerden que el equipo Rojo Ya Tiene Tiene Una victoria Vamos a ver Si Aún así Sin ADC Pueden ganar Esto O Si Si Se la Van a Apenar Y Se va Ganar El equipo Azul Porque su ADC No se puede Conectar Lástima Para el equipo Azul El ADC Se ha Reconectado Y esta partida Ya Va a Seguir Tiene Tiene PEDO Renales Y No pone Pausa Vamos A ver Ya Quiten La pausa Señores Quiten La pausa Señores Esto Ya Se acabó Bueno Por lo menos Vamos a A esta La partida Va a comenzar En un segundo Y esta Un Engage El Yasuo Y El Brand No No Pasó Mayor Es El Yasuo Tiene Que correr Porque Mi Fortuna Lo persigue Mientras En la Top Lane Están Peleándose Y Ereko Contra Saiyan De nuevo Y Lo va a Buscar Taco De queso Para Ayudarle Simplemente Yashuo Escapó Con Flash Así Que No Tiene El Problema Se Le Da La Vuelta Media Vuelta Y Lo Mata Se La Volver A Adiós Asesinato Doble Uko No Tiene Nada Que Hacer Ahí Recordemos Que Uko No Le Aido Muy Bien En Esta Partida Así Que No Tiene Daño Suficiente Para Enfrentarse Contra El Saiyan Simplemente Ya Está Fit Así Que Puede Enfrentarse Contra Ellos Sin Problema Dos Contra Uno Contra Saiyan Y Saiyan Se Lleva Una Y La Todo Bien Están Pujando La Lina En Medio La Lina De Top Y La Lina Las Tres Lina Están Pujando Es Imposible Para El Equipo Azul Estar En Todos Los Lados A La Vez Y Más Porque Ya Hay Personajes Del Equipo Ojo Fideados Ahora El Yasuo Oh Que Buen Combo Y Se Lo Roba Kassix Al Yasuo Pero Como Dicen Durante El Las Pelas En Equipo No Hay Robo Solo Mueren Este Segurado Así Que Ahí Se Lleva Casi Otra Muerte Y Ahí Gage Se Va Llevar Con Ulti Otra Muerte Para Él Otra Vez Se Lo Volvió A Plicar De Misma Forma Vamos A Ver Grip Grip No No Tiene Nada Más Que Hacer Ad Carry Contra D Carry Media Vida Contra Un Poquito Más De Media Vida Mi Potion Se Come Todo Del Daño Y Pausa De Nuevo Pausa De Nuevo Señores 4.17 12k De Oro Una Enorme Diferencia Una Enorme Diferencia Entre Los Dos Equipos Mucho Daño De La De Carre Esperemos A Ver Qué Pasa Ok Vamos A Ver Esa Pausa Está Tardando Demasiado Motivar Un Part Greens Touch Tardando Tardando La Tot Tot Bis Tot Om qué ha pasado con esa pausa, qué ha pasado con esa pausa, vamos a ver el chat, no pasa nada aquí, se ha quedado trabado señores y señores y esto no avanza para ninguno de los grados, por lo mientras vamos a ver los tornos que existen ahorita, cuando se trata de torneo de EA Sport, Battlefy es tu taga de Static, es una mamada, MIXL Hearthstone, coméntanos tu idea, Battlefy, solución todo en uno, siéntete como en casa, comunicación abierta, Blizzard, Riot Games, Wargaming.net, Turtle Rock Studios, Arena Cyber Revolution, Axe L Pro, Action, Arena Net Aspect, Dreamhack, Frog Bite, NSL, Licks Nars, Sharks, Legends, no sé qué, y muchos más, Panda Gaming, Tekken TV, World Played, ahí está la pausa, y seguimos, vamos a ver no sé qué hice aquí, con la línea de top, viene entrando, tres jugadores, y va volteando, Sion, ok, la torre de Teiro, y Echo ha quedado en una mala posición, viene el ulti de Wukong, sobre Yasuo, ya se tiene que cargar el remolino, y vemos que no voltea, Yasuo termina muerto por ese Brand, casi como siempre, saltando y matando, y vuelve a saltar, y vamos a ver, se la lleva, y no se la lleva a Brand, se lleva un asesinato doble, ahí va, ahí va Sion, Puff, salvado, salvado, Nautilus, por hambriento, se vuelve a morir de nuevo, y empieza a llover aquí por mi casa, así que tendré que cerrar la ventana, solo queda mi fortuna, y no, creo que dure mucho, con 13 Kha'Zix, y si hubiera un explosivo, mientras tanto, simplemente se dedica a tirar alguien en medio, una cucaracha se ha vuelto muy open, vamos a ver cómo va la cucaracha, o por qué es que tiene, oye, cómo es que tiene la cucaracha tanto poder, a profe, se va a 9, sirve la cucaracha, es por eso que está haciendo a, está aplastando a todo el que, el que lo, se le ponga enfrente, ok, vamos a poner la niebla, vamos a ver, ya salió el segundo dragón, primero se le lleva el equipo rojo, y vamos a ver el segundo, un ulti de Sion, agarra 2 con su Q, no tiene nada más que hacer, se va a llevar un asesinato doble, asesinato doble, para el Sion, mientras Sion, mientras pasaba eso, el equipo rojo va a sacar su segundo dragón, viene de Echo, nada que hacer de Echo, no tiene mucho que hacer, contra el Grit, adiós, Alemysfortun, asesina tu doble, de nuevo de Echo, perdón de Sion, ese Echo me dio, cosa como entró, si eran, dos de los más grits del equipo, se lo vendió a este tipo, esta grits castigando la torre de Nid, y es la única que salva del inundador, mientras tanto, la cucaracha se salta sobre Brainy, de un combo, la parte en dos, Yasuo se va sobre el Maltillus, que no ha tenido ninguna buena partida, y lo acaba a Tarik, no, perdón, lo acaba a Yasuo, Jaime sitio con sus combos y sus ráfagas de viento, castigando ahora a Miss-Fortun, que termine de llevar misi letting, casi, Kevin salva a Echo con poca paragraphs, mientras que el mono ya no tiene nada más que hacer, más que ver como retiran todos sus inhibidores del medio, que se van por el ulti de saiyon viene desde los adentro de ya no vi que pasó bien porque se me fue el mouse pero ya este es un GG completo sin GG la cucaracha está demasiado activa ya no pueden hacer nada el equipo azul ese cucaracha ya se llevó un asesinato triple y me parece que se va a llevar el cuadra no no se va a llevar el cuadra, ese cucaracha va a 14 07, o sea que no trabajan tan rápido el equipo rojo ha querido hacer varón ya, este ya está ganado, ya no hay nadie que nos quite esas dos victorias ya les llevan un buen tanto de 13, 14, 20, 22, dale llevan, llevo 2 ya que ya es imposible que se salven estamos viendo al equipo rojo acercarse a varón y sin visión del equipo azul es probable que hagan varón y ya terminen esta partida el único que va del equipo azul es Nautilus y se ha quedado quitando la visión sabe que no tienen oportunidad contra ellos y tienen algo como para robar pero si han terminado o no y ya están listos para acabar esta partida que se encabeza esta este último empujón se ha separado Yasuo del resto del equipo y empiezan todos atrás de Taric este último empujón tan mala que hacer para el mono, lo ha agarrado completamente una vez que el mono está abajo, no tienen iniciación el equipo azul empiezan a castigar a la torre, no se lo cancelan bueno además se lo cancelan, la cancelan ya no tiene nada más que hacer más que esperar a ver como trae su inhibidor este fue un GG para el equipo rojo 7 a 38, 36 muertos de diferencia y casi 30 K de oro este fue el torneo de Orizaba Córdova y como pueden ver ha ganado el equipo rojo así de a todos gente, yo soy Julitos esperamos poder grabar las próximas partidas que empiezan a las 8 nos vemos hasta la próxima